Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Soundcraft y estamos ya en el episodio número 11 y ¿qué tal estás David? ¿Has montado un arbolito? Esto ya lo he vivido. Bueno, tengo que explicarlo, hay cosas en este episodio que ya están hechas porque llevamos como dos putos retrasados, una hora grabando y no le he dado al botón de grabar, ¿vale? Así que llevamos una hora hablando a la nada, o sea, hemos hecho casi cerca de la mitad del capítulo y no se ha grabado absolutamente nada porque soy retrasado, ¿vale? Soy muy retrasado. Así que pues vamos a ver cosa que va a estar hecha y ya lo sabréis por qué es, porque simplemente la estábamos haciendo por el capítulo y no la he grabado porque sois gilipollas. Así que nada, volvemos otra vez a hacer esta intro porque la hemos hecho ya antes. Lo vamos a hacer otra diferente. Y bueno, no, lo hicimos antes de una manera pero ahora yo creo que va a ser incluso más arriesgado porque si veis estamos aquí en el megacrater del nodo del capítulo 2, chicos. Este es el mismo nodo, exactamente el mismo nodo hambriento que estaba en el capítulo 2, 3, no recuerdo exactamente qué capítulo era y madre mía cómo ha crecido esto, chaval. O sea, es impresionante lo grande que está ese puto nodo, el cráter que ha hecho. Si comparáis el cráter que había en el capítulo del principio de la serie a ahora podéis comprobar la diferencia, o sea, es impresionante. Y David antes pues no se la ha jugado pero ahora dice que se la quiere jugar. Que no me la he jugado. Antes no te la jugaste y ahora te la quieres jugar. He estado dentro de ahí. Bueno, pero ahora es cuando te la vas a jugar de verdad. Es que es un peligro para sí mismo el nodo. Hay que ponerlo en una de estas jaulas acorchadas. Esto sigue creciendo, o sea, imagínate cuando vamos por el capítulo 11, imagínate cuando la serie vaya por el capítulo 30, si llegamos por acá a lo mejor, yo qué sé, sufre cualquier cosa inesperada. Pero imagínate cuando lleguemos al capítulo 30, cómo va a estar este cráter, o sea, va a ser imposible. Así que vamos por una medida desesperada y David va a intentar sacar el nodo. O que me saque el nodo a mí. O sí, o que el nodo acabe con él. Así que adelante David, yo estoy ansioso por verte cómo vamos a ir. Te imaginas, te voy a decir una cosa, esto avanzó un poco más, ¿se está comiendo el mar o soy yo? Sí, 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 esta corriente no estaba antes. Es que hay un trazo de agua ahí, está cayendo ahí el agua. O sea, venga, yo quiero esto, esto no me lo pierdo, a ver, en primera línea, coge palomitas chicos. Bueno, 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 oliendo el peligro. A ver, ¿eh? Vamos a jugar al yoyú humano otra vez. Al yoyú, al yoyú, alto el yoyú. Ya. Oh, la primera, en serio. Ah, me va a salir todo bien, me ha quedado atoradísimo. Sal de ahí. Hostia. No, me voy a tener que usar el del pecro yo, ¿eh? Espérate. Tú, que se da, es que se acaba de llevar un bloque a la mía, ¿sabes? Ya. Espérate que me puedo, me puedo menear para los lados. No, no, no te está tocando, ¿no? No te hace daño ahora, ¿no? No, me puedo. Mira, mira, el baile del zambito, el baile del zambito. Ya, pues ya de ahí no me puede salir. ¿Qué no? Enderpearl. Hostia. Ah, mira, te has puesto en el otro lado. Madre mía, te está saliendo todo perfecto. A ver. Bueno, si veis, la obsidiana no se la traca, ¿vale? Yo no sé si no se la traga nunca o tengo un tiempo para que se la trague. No sé, pero tiene toda pinta de que no se la traga porque ya se lo hubiese tragado. Porque pones un bloque de cualquier tipo y automáticamente se lo traca porque está muy cerca. Y la obsidiana, si veis, no sé si tendrá un tiempo más prolongado, pero no la saca. Ese va a ser complicado ponerlo, ¿eh? Ese tienes que poner abajo, David. Tira una enderpearl abajo. Me vuelvo todo loco. Espérate, que puedo hacer muchas cosas desde aquí, tú. Madre mía, te está saliendo mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Mejor de lo que tú quieres que me salga. También es verdad. Lo malo es el de arriba, ¿ahora cómo vas a sacar el de arriba? A ver, si me da obsidiana te puedo ayudar. Yo me quiero meter, tío. Ya sé que te quieren meter. Tú quieres venirte a la mala puta marcha. Dame, dame obsidiana. Bueno, me tiro, me tiro para abajo contigo. Yo llevo dos enderpearlas. Aquí, aquí. Voy a poner música tensa. Retirame obsidiana, mamón. Ahí está. Ahí está. Hemos hecho algo por nuestras putas vidas. Pone el bloque ese que falta. Ahí va. Pero, pero, ¿qué nivel, tío? Pero dame obsidiana que te quiero y da. ¿Y cómo has bajado así? No lo sé. No tengo nivel. ¡Lol! Putos cheaters. Ahora se la chupa. Vale. A ver, ¿eh? Ahora me la voy a jugar ya más, Alex. O sea, ahora me la voy a jugar muchísimo más. Porque... Porque sí. Ahora, encima me da ataques al corazón, ¿sabes? Como salto aquí, tío. Vale, yo creo que... Ya no te chupas por debajo, ¿no? No, no, te chupo un poquito. Tienes como salto aumentado, pero te chupas un poco. A ver, espérate. Yo creo que si yo me tiro así... ¿He puesto el bloque? No. Va a molar esto más que el propio vídeo, tío. A ver, a ver, a ver. Oye, y si hacemos un camino, ¿tienes cualquier bloque, tío? A ver, no me chupas. Chúpame, coño. A ver, vamos a ir inteligentemente, tío. A ver, así. Ahí, 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 ahí. No, me he quedado aquí atrapado. Aquí ahora no puedo salir, ¿no? No, no, ya veo que... Usa la perla. Sí, sí, sí. Ahí está. A ver, poquito a poco. Yo sí corro, tío, como tengo velocidad 300. Poquito a poco. No, no, no. No puedo salir, tío. Vale, 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 vale. Yo ya lo tengo el truco. Me voy a comer, que se me ha bajado. Me voy a tirar de abajo. ¡Hola, hola, hola! ¿Y si cambiamos los planes, tío? Que me despide. A mí me queda un underpel. Vale, vale, guay, guay, guay. Lo llevas, lo llevas. Vale. Estoy muerto. ¡Waah! 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 Me dio corazón, tío. ¿En serio? Sí, 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 sí. Me ha empezado a chupar en plan... A lo loco. No, no, a lo loco no. En plan de infomana, tío. Bueno. Vale, vale, ya está, ya está, Alex, ya está, ya está. Tranquilo que ya está, ya está todo hecho. No, sí, yo tranquilo estoy. O sea, ya el nodo me da bastante poco miedo. Te da al principio el respeto, pero después dices, vale, tampoco te... Tampoco es por tanto. Le acabas de perder todo el respeto al nodo de lo que me quieres decir. Totalmente. A ver, si yo voy a poner aquí un... Ya está, ya está, ya está, Alex, ya tenemos todo hecho. Guay. Hostia, y si hacemos una cosa mejor... ¿El qué? En vez de cogerlo ahora... ¿El qué? Le dejamos un huequito... Te sigue chupando, ¿eh? Y le alimentamos. Sí, sí, que chupe lo que quiera, pero si está más encerrado está en la puta mierda. Pero sacamos... Vamos a sacarlo ya, ¿no? Con el foco de comercio justo, que lo tenemos... Sí, lo tengo todo preparado, pero... Tenemos aquí el foco de comercio justo. No, no, pero el tío es una mierda. Ah, vale, pues si es una mierda, pues nada, para tomar por culo. Pero básicamente, el foco de comercio justo, ya lo explicaremos en el capítulo especial de focos. Este foco de comercio, si veis como señala un área, lo que hace es intercambiar bloques, el bloque que tú quieras por el bloque que tú quieras. Entonces se puede intercambiar la obsidiana por cristal y le das rápido clic derecho. Me necesito que me ayudes. Necesitamos hacerlo entre dos, ¿eh? Ahora mismo. Sí, pero te estoy explicando un momento, ¿no? Estoy con toda la adrenalina, tío. Y básicamente lo que hace es seleccionar la obsidiana, seleccionas el cristal y intercambias la obsidiana por cristal. Clic derecho súper rápido y sacas el nodo en un tarrito. Así que... ¿Sabes una cosa? No me pienso sacar la senderpearl del inventario en ningún momento. No, por supuesto que no. Métele... Vamos a sacarlo, tío. Espérate, espérate, amigo. Tenemos que dejarlo primero. Tenemos que dejar todas las caras del nodo al aire. Porque si no, no funciona. El comercio justo tiene limitaciones. Vale. Tiene que tener caras al aire y mierdas así. Vale, ahora mismo no chupa ningún bloque, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No, no, no puede chupar ya nada. Está jodido. Está muy jodido este nodo. Guay. Hostia, yo con las botas estas tengo muy buen... Ya se puede volar, tío. Lo que pasa es que me quedo pillado aquí, tío. Creo que tú corres más que yo. Ah, mira, corriendo, corriendo puedo salir. Sí. Quiero volar. Ahí está, ahí está. He hecho lo que quería. Quiero volar, quiero volar. A ver, te voy a poner una... Te voy a poner una plataforma aquí, ¿vale? Es que planeas, tío. Sí. No, yo no me lo... ¿Vamos a dormir? No quiero mobs mientras. Vale, pues vamos a dormir y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Hemos tenido que recargar la varita porque no teníamos para sacar el nodo. Y pues vamos a darle caño, David, venga. Espérate porque no me mola, tío. No me estoy moviendo, ¿eh? No, 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 no va a funcionar. Lo iba a desayar. ¿Por qué? Pues porque... Porque estoy viendo con el núcleo este de que tengo yo de intercambio. Sí. Y ya estoy viendo que no me cubre todo y se va a comer el cristal mucho antes de que yo pueda hacer nada. ¿Y si te pones desde abajo? No. A ver, vamos a intentarlo. Si no sale, pues nada. Pues al menos lo hemos intentado. Yo tengo en el inventario. Venga, dale caña. A ver, eh. Y arriba como luego. Vale, me encanta. ¿Encuentra la mejor posición? Eh, creo que lo suyo sería empezar desde arriba, tío. ¿Desde arriba? Sí. ¿Y cómo te subo arriba? Intenta subirte arriba, venga. Ahí va. Espera, ya no estoy preparado. Sí, no, no, no. Pero estos bloques los tienes que quitar, ¿no? No, me los... No, 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 no estoy de quitar. Me lo coge todo. ¿Te lo coge todo? Sí. Vale, sube. Pero ese es el problema, que no me lo coge todo, tío. Pero ¿por qué bajas? ¿Por qué subes tú? Yo no subía. ¿Por qué me ha quitado el bloque? Porque si no, no funciona el intercambio. El... Lo de la varita, el clic derecho. Sí, sí, sí funciona, sí funciona. Yo estoy preparado, ¿eh? No, bueno, que no va a salir a la primera. Bueno, es que si no lo intenta... Tengo que tenerlo... Esto requiere mucho a concentracionales. No me metas prisa, por favor. Vale, no, entonces no te meto prisa. Yo estoy preparado. Yo en el momento que voy a cristal, lo he quitado, de hecho. Sí, sí, pero es que solo se pone cristal por caras. No se ponen todas las caras a la vez. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, más o menos. Entonces tengo que... Darle ahí. Se lo va a chupar, se lo va a chupar. ¿Otro más? ¡Ah, mierda! Lo ha llevado uno. Estoy muerto, encima. ¿No tiene enderpearl? Dios, nada. Nada, nada, nada. No lo puedo hacer. Bueno, al menos lo he intentado, tío. ¿Lo rodeamos de obsidiana o...? Ah, como quieras. Yo creo que lo podemos dejar así, ¿no? En plan, para que se vea el intento. Sí. Ya vendremos, ya vendremos por el hijo de puta ese. Ya vendremos por el cabrón. Este cabrón tiene que ser nuestro. Tiene que ser nuestro. Ah, buen intento, buen intento. Ha salido mejor de lo que esperaba, ¿eh? O sea, yo no esperaba que lo habíamos rodeado entero. ¡Hijo de puta! Vamos a darle un poco de comida, a ver. Vamos a tirarle esto. Le voy a dar de comer fuego, mira. Ah. Toma, cómete un poquito de dirt. ¿Te imaginas que te quedas ahí atrapado? Cómete un poquito de dirt. Cómete un poquito de tablones de árbol magnífico. Ahí. Y cómete un poquito de semilla. Ahí. Vamos a fedearlo ahí a tope. Y una antorcha, ya está. Y bueno, hay un bloque de tablón de árbol magnífico. Venga. No, no. Ese te lo come. Ahora te lo come. Ah, que te come a ti. Me molaría, ¿eh? Cómetelo. Y es jodido salir de ahí abajo. Cómete lo, coño. Ahí. Y esto también. Esto también te lo tienes que comer. Ahí. Ahí va. Nada, pues vámonos. Oh, que se lleva el underpin. Uy, casi. El underpin ha empezado a volar para... Sí, sí, ha cogido. Ha cogido efecto, ¿sabes? Bueno, pues nada. Al menos lo he intentado. Está divertido, está divertido. Bueno, pues vamos a retomar el capítulo que hemos medio grabado y al final no hemos hecho nada. Y bueno, básicamente lo que queríamos hacer es... Hemos hecho un horno infernal porque explicábamos en el vídeo, en el vídeo que no hemos grabado, que necesitamos un horno infernal por allí cerca porque, claro, tenemos muchas cosas que fundir y pues da mucha pereza ir a la zona donde tenemos las verrugas bisales, que es donde está el horno y fundir todas las cosas y volverlas a llevar a la zona de almacenamiento y, pues claro, porque debemos tener un horno allí cerquita, justo en la zona de almacenamiento para que coja todo a mano y sea todo súper sencillo. Ahora mismo lo montamos, pero no lo hemos energizado, no le hemos dado energía, no le hemos metido ningún fuelle. Así que ahora mismo funciona súper despacito, pero bueno, lo tenemos ahí. Si lo veis ahí está montado al horno. Ahí está. Hemos puesto también dos nodos. Uno, uno, uno. Un nodo. Este nodo aquí se le había chupado entero y os lo voy a enseñar para que veáis cómo está ahora mismo. ¿Me podré montar aquí? Sí, perfecto. Estás montado en la matriz, tú. Sí. Enter to Matrix. Os voy a enseñar el nodo cómo está para que veáis cómo ha crecido. Y si veis, se ha cogido ya todos los aspectos de todos los nodos que hemos puesto alrededor. Este ya está casi muriendo. Y como veis, ha conseguido Aqua, ha conseguido Aria, ha conseguido Ignis, que no lo tenía. De los nodos que hemos puesto alrededor, le hemos puesto aquí otro nodo nuevo que se lo pusimos en el capítulo no grabado. Y bueno, pues el nodo va creciendo poquito a poco y poquito a poco vamos teniendo un nodo mejor, mejor, mejor y más gordito. Y pues nuestro hijo va creciendo poco a poco. ¡Sabrosón! Va a acabar siendo el niño la salchipapa, tú. Me comí una salchipapa. Y pues nada, pues el horno lo hemos montado aquí. Le hemos puesto una rejilla. El tarrito de experiencia arriba. Y un tarrito de cerebro que lo hicimos en el capítulo anterior. Y lo hemos puesto aquí para que la experiencia que va saliendo de los no la vaya almacenando el tarrito. ¿Se la puedes coger ya? Ahí sí. Pues no lo sé, sí. Seguramente tenga que haberlo. Simplemente le das clic derecho al tarro y te da la experiencia. Y otra cosa que hemos hecho. Hemos hecho lo que queríamos hacer en este capítulo. Os lo enseño, ¿vale? Queremos hacer en aquella zona donde tenemos todos los árboles. Que ahora os enseñaremos cómo está la zona. Queremos hacer una granja de madera, ¿vale? Y una granja de carbón. Porque esa madera la utilizaremos también para hacer carbón. Entonces lo que hemos investigado. Esto no lo tenía investigado. Y lo he investigado en el capítulo no grabado, por así decirlo. Investigué el golem de carnicero. Investigué el golem de pescar. Investigué el golem de clasificar. Y el golem de alquimia. Y saqué también la investigación del hacha del torrente. ¡El hacha del torrente! Que simplemente es muy fácil de hacer. Y esta hacha está muy cheta. Muy cheta la verdad. Y la tengo aquí en el cofre. Y crafteamos. Porque si veis los crafteos. Para hacer los núcleos de golem de talar. Necesitamos hachas de esta. Y queremos hacer 8 golems taladores. Uno para cada tipo de madera. Porque hay 8 tipos de madera. 6 en Minecraft Vanilla. Y 2 de Soundcraft. Entonces queremos hacer 8 núcleos de golem de talar. Uno para cada tipo de madera. Y tener madera de reserva de todos los tipos. Entonces necesitamos 8 hachas. Y yo por ejemplo no tenía. Y hicimos 9 hachas. Eso lo intentamos grabar. Pero claro, como no ha salido el episodio como queríamos. Pues simplemente está aquí hecho. Si queréis pues podemos hacer una nueva. Porque no nos importa. Es un encantamiento de infusión más. Si, es un encantamiento de infusión. Y además es súper sencillo. Y no tiene. No está un poco complicado. O sea, la inestabilidad es significante. O sea, no es peligroso ni nada. Simplemente sacamos esta esencia. Y hicimos 9 hachas. Básicamente ya está. No hicimos más nada. Y pues nada. Nos íbamos a poner a sacar lo que hace falta para sacar los núcleos de golem. Que hace falta 8 núcleos de golem de cosechar. Que hace falta estas esencias para conseguirlo. Y la arcilla para conseguir esto. Ya lo tenemos. El nitor también lo tenemos. Porque lo sacamos bastante ayer. Así que eso ya lo tenemos. Y pues nada. Simplemente hay que conseguir las esencias para esto. Y hay que conseguir. Para sacar los núcleos de animación de golem. De cosechar. Y hay que conseguir las esencias para sacar los 8 núcleos de golem de talar. Que son estas esencias. Así que pues nada. Pues veréis ahora unos pequeños mini clips. Y básicamente pues cuando lo tengamos todo. Pues volveremos a un shit. ¿Vale? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues esto se merece una pequeñita explicación. Este mecanismo es un centrifugador alquímico. Y lo que tenéis arriba es una bomba de esencia. ¿Bomba de esencia se llama? No, se llama un buffer de esencia. ¿Buffer de esencia? ¿Bomba de esencia? regulador de esencia, perdón vale, entonces básicamente lo que hace es el el... joder se me olvidó el nombre el centrifugador alquímico lo que hace es el bote que tú le pones debajo lo chupa y te lo descompone en sus dos aspectos más básicos si comprobáis aquí, os enseño rapidito Machina está compuesto por por Motus y por Instrumentum entonces este aparatito te lo divide en Instrumentum y en Motus y la bomba alquímica simplemente es para que tenga una buena succión y vaya almacenando bien, para que todo el sistema funcione bien y esté simplemente equilibrado y ya está, así que nada básicamente esto es una pequeñita explicación para cómo funciona esto, porque claro, a lo mejor lo veis y pues no lo entendéis bien, simplemente la machina la está descomponiendo en sus dos aspectos más básicos y 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 así que voy a pasar todas las esencias que las hemos conseguido antes esta por aquí esta por aquí esta por aquí esta por aquí y la recibe y la bajo ¿sabes? pero tiene que estar siempre al lado si no me vuelve si pero porque lo he puesto a ras de suelo y lo cojo otra vez y el instrumentum ya lo tienes ¿no? me queda un bote vale, tengo todo ya tiene tres de cada lo voy poniendo vale y ahora he puesto un bloque y ahora necesita ahora necesita que me de un lagazo ¿sabes? ahora cuando te pide las cosas me ha estado un mesis tío así de gratis de gratis ¿no? y me hace falta y me hace falta y me hace falta meto me ha quedado bloqueadísimo espera mira ha dado un super lagazo super lagazo pero lagazo que flipa ¿eh? el lagazo pues estaría agradecido si me pasarías actualmente todos los medallones mágicos chulos vale te voy a pasar todos los núcleos y ya pásame pues eso las hachas de una y de tres en tres por ahí va Quiroplace mira el niño del huevo espero que no se nos desgaste el espejo y se pase muy lento esperemos que no ahí lo llevas ¿no? si ya tengo ocho ahora ya lo llevas pasa las hachas de tres en tres por favor no me las pases todas de golpe tres y una tres y una vale ahí va una dos y tres y la de una chula perfecto Ale dios mio que coordinación que vamos que arte vale pues enseño otra vez el crafteo para que veáis lo que vamos a hacer vamos a hacer el el golem de el núcleo de golem de talar le han pasado a David todos estos materiales y todas estas esencias lo tiene colocado ahí abajo y hay que darle caña David dale caña le voy a dar caña aquí me estoy montado en la madre mira que vibrador ahhhhhh ay que rinín bueno pues ahora seguramente esto no tiene ninguna ciencia osea ahora mismo esta chupando de ese bote después va a chupar meto y después va a chupar árbol y pues se va a comer las tres hachas mira lo esta cogiendo de arriba loco ahhh lo esta cogiendo de arriba ostia pues esto esta guapo se puede dejar almacenada toda la esencia osea que podemos poner la esencia alrededor uuuuuh y en balditas como mola tío hacer una estantería ahí vale vale como mola esto ostia esto es muy troll eh como quieras craftar otra cosa y te salga esto jejeje mola mola te la coge de arriba osea tiene tres botes al lado y lo coge de arriba osea si es es lo coge como le da la gana realmente that's minecraft bueno pues nada pues ahora seguramente pues el momento que salga ahí la primera el primer núcleo no si ha salido te lo paso de vuelta y todo eh y te lo das las hachas vale lo paso de vuelta hop y bueno pues ahora seguramente aquí tenemos el primer núcleo de talar bueno pues vamos a hacer todos los núcleos así un pequeñito tailapse y ya bueno pues nos vemos y ya y ya la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta luego.